Para el sábado se pronostica que una zona de baja presión con alto potencial ciclónico asociado con la onda tropical número 35 recorre el sur de la República Militana, reforzando el potencial de lluvias en zonas del sur, sureste y oriente del país. Clima soleado se espera en Durango con una máxima de 28 grados. Hermosillo, Sonora tendrá tiempo seco, ahí el termómetro alcanzará los 38 grados, mientras que Tijuana con 21 grados mantendrá ambiente caluroso. Zacatecas llegará a los 23 grados con cielo medio nublado en la mayor parte del día, sin precipitaciones, e intervalos nubosos también en Tlaxcala. Acapulco mantendrá cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones, aunque la temperatura llegará a los 30 grados. Precipitaciones también en Cancún con 32 grados. Así amaneció Don Goyo este viernes, fotografía tomada desde San Nicolás de los Ranchos Puebla. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.